Increíble, al parecer ha conseguido llevar. Bienvenido a Nexio, como la hemos nombrado, pero a la gente la llama la Cuba de la Perdición. Estas son las instalaciones que se dejaron la última vez antes de la desaparición de esos dos hombres, de tal forma que acceder a algunos módulos puede que sea imposible. Prepárate para acceder. Tenemos un problema, por lo que he podido analizar ahora mismo. La puerta del camino de la derecha, la cual nos servirá para avanzar, está averiada. Por lo tanto tendrás que entrar a la sala del medio a reactivarla. El módulo para reactivarla es procesor de movimiento, por lo tanto no tendrás ningún problema en activarlo. Cuando vuelvas, por favor, continúe el camino por el camino de la derecha. No te olvides. No te olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.